¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este vídeo amigos y amigas, vuélvenlos reaccionando de la mejor manera posible porque hoy vamos a ver un back opening del evento de Halloween que se viene hoy o mañana, no se sabe la fecha, pero filtrae más, se filtró hace unos días y dicen que saldrá hoy lunes o mañana martes, teniendo en cuenta cómo suelo hacer las cosas Ubisoft, supongo que lo sacará mañana, ¿vale? Los martes siempre suelen haber actualización cuando hay actualización, así que lo más seguro es que lo metan el martes, lo metan mañana, mañana y hoy todo el mundo atento al canal porque se puede venir este gran evento, para la gente que no haya visto el evento tenéis abajo en la descripción y ahora mismo en pantalla el trailer reaccionando a este mismo trailer por primera vez con vosotros en el canal donde vemos todos los easter eggs que hay, donde vemos todos los detalles y lo más importante que vuelve Dr. Kurz pero de una manera más cambiada, así que chavales, hoy vamos a ver un back opening, gracias a ver que también tendréis abajo en la descripción el vídeo por si le queréis echar un vistazo y demás, que bueno, tenía ya un, bueno, no sé cómo lo ha hecho porque realmente las skins de este evento que ya hemos visto en el canal, eso sí, han cambiado, no son las mismas que las skins de Dr. Kurz que tuvimos en 2019 así que nada, aquí tenemos la colección al completo amigos, amigas, y vamos a verla, vamos a ver este pack opening primero pack opening en este caso del nuevo evento Dr. Kurz, ya lo sabéis, apoyarlo con un buen like si os gustan los reaccionando también podéis suscribiros al canal que es totalmente free y vamos a darle caña, venga va, que esto ya comienza vamos allá, que ganitas tenía de un vuelo accionando bueno, pues para empezar, el amuleto de mierda, ya sabéis que siempre hay amuletos de mierda y skins de mierda como esta en las colecciones de, bueno, de los eventos y demás que te hacen pues gastarte más dinero para tocarte pues algo así mira, por ejemplo, esta skin está guapa, no, está chula, no, pero las demás son un poquito mierda, no vamos a ver un poquito, uy, 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 esta cabeza que guapa está, no qué guapa está esa cabeza, no, modo Jesús, tú hostia, mira, el set completo ya para Caid, Caid en este caso, el, el, el vampiro de locos, eh, está muy guapa la cabeza de Caid, tío, como la yo, qué guapa yo diría que sinceramente quiero que abajo en los comentarios, chavales bueno, en el anterior vídeo que he subido hoy, los comentarios no estaban activados no sé por qué, me los ha desactivado YouTube porque quiere, gracias YouTube pero en este vídeo, que van a estar los comentarios activados, o eso espero quiero que me dejéis en los comentarios cuál es el bundle o simplemente cabeza whisking que os gusta más de esta colección, vale, porque repito, esta colección no es la misma que la que tuvimos en 2019 cuando salió este evento vale, es diferente, aquí tenemos como digo el bundle de Caid de vampiro, me gusta la verdad, te va a chupar la sangre, ah, bueno, y te lo enseño y todo, qué guapo está en game, eh, la cabeza está de locos, gente, la cabeza está muy, muy, muy guapa sinceramente, vamos a verlo aquí, otro más, otro épico uy, 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 calamardo pero vamos a ver si parece que te ha chupado un tiburón pero que sales del océano hostia la, la, parece esto, te iba a decir un unicornio jajaja no, parece esto, bro, lo de los corales, bro del, de, del océano hostia, bueno, nada, y le da el, el bundle del tir y ya qué guapada de bundle, brother yo creo que este es top tier, eh este es tier, tier ese para mí, eh este, wow, parece la sirenita, bro literalmente, con, con un poco de culo me gusta la verdad pero, eso chill, ¿no? hostia, qué guapo los detalles me parece la polla, bro, parece que te ha chupado un calamardo, literalmente qué guapo, tío, cómo mola, tío ese, ese bundle está muy chulo uy, tenemos bundle para león león ah, qué, qué guapa la cabeza, por dios pero, cómo puede estar tan guapa, bro mi tío Alberto, que está ahí encerrado por dios, Alberto, sale ahí la virgen santa, que te has metido ahí, coño qué guapo está, qué guapa está la cabeza de león vale, creo que esto está, eh, trucao para que te salgan los bundles ya del tirón, etcétera, etcétera, vale aquí vemos el bundle para león bueno, el bundle me parece un poco mierda el, el, el uniforme me parece un poco shit sinceramente spanish english, eh, spanish english de locos no, literalmente no, pero el uniforme me parece un poco ah, pues mira, combina bien combina bien, me gusta la mochila esa de pescador de montañero que parece que se va a la montaña y a coger cuatro piedras está guapa, la verdad de hecho me recuerda a esa mochila que la llevó el año pasado un colega para ir al instituto para decir que se iba a la montaña es de locos de locos está muy chula, me gusta la verdad, está muy chula y esa es la skin creo que lleva, eh esa es la skin creo que lleva, gente qué guapo, tío qué guapo, bro eh, uy tenemos también accesorios tenemos también skins para los accesorios, gente qué guapo está el silenciador dorado, bro dios qué sacada de colección loco cómo puede estar tan guapa, tío qué sacada de colección os lo digo, eh dios lo hay la empuñadura y el, y el cañón nada, nada, nada mejor colección que he visto en mi vida vaya te lo digo yo a ver a ver este parece que la saca a la basura está bien bueno esta está guapa pero esta creo que es repetida esta creo que la tuvimos en un evento de Halloween rectificarme si me equivoco abajo en los comentarios en un evento de Halloween y creo que no era de Dr. Kurs era en el mapa de casa cierto creo que sí creo que tengo razón creo que tengo razón esta skin no es de este evento creo, eh no lo sé ojo ojo ¿qué han hecho? mitad reciclada y la otra, no ¿o cómo? porque esa skin tiene más años que yo ay, qué guapa está esta skin para el arma de Leon, eh esta, nada esta colección es Gothier, eh esta colección 8 8, eh esta colección 8, 9, eh es que guapa está esta skin, brother literalmente ¡guau! ¡bru! los accesorios qué guapos están bro pff nada, muy sacada esta skin, tío qué guapa qué guapa lo de los accesorios sin sentido, eh el mejor color de accesorio que he visto en mi vida, tío nada, repetido repetido este bundle también repetido el anterior Dr. Kurs que tuvimos ya hace unos años como digo lo tuvimos en 2019 yo me pensaba que era ¡mi primo Francisco! ¿pero esto qué es? ¿pero si es un pez? no puede ser qué guapo para el jackal bro se parece metido al ¡guau! ¡guau! ¡dios! bueno, el bundle sé que es cierto que el uniforme tengo que decir que es un poco mierda pero la cabeza la cabeza me parece la mejor de todas de verdad mi tío Alfonso tú qué guapo tú mírale los ojos hermano se parece que te la quiere nada, perdón no, pero está muy guapo ese, eh está muy guapo la cabeza y todo tío esta skin también repetida la cabeza la cabeza está tremenda es por el jackal fíjate lo que te digo es por el jackal qué guapa está ha sido la que más me ha gustado diría yo de todas yo diría que sí la mejor diría ay, qué guapa esta skin para el kite de vampiro roja brother combina perfecta wow qué guapada de skin tío cómo mola bro esta skin es muy buena skin me gusta tipo esa skin es muy guapa esa skin es wow hostia bro pero si parece si parece si parece mi madre cuando se levanta por la mañana loco pero bro qué guapa ¿no? está muy chula abre el bundle nada sacad nada sacad de esta colección yo le doy un 9 a esta colección encima con buen culo bro literalmente un 9 yo le doy un 9 a esta colección bro wow es que esto es que esto es lo mejor de todo tío qué cojones qué guapo bro cómo lo hacen para que gastemos pasta qué sinvergüenza bro no son tontos ni nada lo hacen guapo para que gastemos ahí la billetera para que gastemos ahí la billetera y luego el juego lleno de bugs a pesar de que tiene más de 6 años wow qué locura tío está muy guapa la skin y esta skin de arma what the fuck qué guapa también esa skin de arma está muy chula la skin está impresionante esta skin literalmente es para darle un beso es para darle un beso y decirle qué guapa eres coño muy guapa muy guapa esta es del bundle de la sirenita de la pava de antes muy chula muy chula muy chula muy chula sí muy guapa muy guapa sí 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 muy chula para la wow qué locura qué chula impresionante no puede ser mejor no puede ser más chula más guapa de locos está muy bien me gusta diría que de las skins que más me gusta este bundle repetido de lesión de hace 3 años ya estamos en 21 20 sí 3 años edad y la melusi esta skin bro si la han sacado de una manera tío cómo puede estar tan guapa bro na sacada tío que bro pero qué guapa tío esos tonos en rojo metálico me matan tío me parece la polla me parece la polla tío a ver azulito se viene mierda efectivamente se viene una putísima mierda chicos seguimos a ver este moradito moradito este es bueno pues bueno está guapo el amuleto está guapo el amuleto y ese icono es un símbolo romano vale pero con el germen en los comentarios si me equivoco o esto es de la saga de Assassin's Creed o del juego este que solamente está en play que se llama que es de el de la hacha bro el del pavo este cómo se llama el de el de gratos ese es ese no o es a ese porque he visto porque es que mi hermano se pasó el primero el segundo y el tercero creo con mi padre desde hace muchos años entonces me acuerdo más o menos ese icono me recuerda del Kratos ese el tío me recuerda mucho no sé si es él esta bueno esta Rosa también tiene 3 años la anterior colección vamos allá esta más de lo mismo ah no pues la skin esta de la que habíamos visto en del arma era para esta era para esta colección gente era para eso wow que guapo el amuleto que chulo está muy chulo la verdad bueno hablando un poquito de la colección no me termina mucho de convencer esta hablando un poquito de la colección está chula pero me molesta que hayan mezclado y que hayan puesto mitad y mitad lo que me refiero con mitad y mitad es que hayan puesto mitad de colección nuevas skins y la otra mitad de colección que sean skins que tuvimos hace 3 años este camuflaje está muy guapo me gusta mucho no lo pondría como morado pero nah está bien está bien sabes está bien la verdad bueno más normalito está chulo también este color de accesorio está chulo pero me parece la colección me parece la mejor colección de todos que guapa esta skin era para mi tío Alfredo de pescador fíjate que guapa está muy chula las escamitas ahí todo como labro si se hubiese encurrado más el uniforme del pescador hubiese quedado mucho más guapo todo pero bueno hablando de la colección yo creo que es la mejor colección sin ninguna duda de todos los eventos que hemos tenido este año la verdad tipo sin ninguna duda me parece la mejor y con diferencia fijaos lo que os digo me parece la mejor y con diferencia está muy pero que muy guapa le doy un 8 un 9 a esta colección lo único lo único malo que no me ha gustado ha sido en este caso en este caso que hayan metido mitad de colección de hace 3 años para que haces eso para que la gente se deje más pasta no es que es de tener muy buena carita es de tener muy buena carita gente como os gusta lo que os encanta vaya bueno pues nada chavales espero que os haya gustado este vídeo 14 minutos de vídeo está chulo me ha gustado una colección bastante guapa bastante nice espero que os haya gustado este vídeo como digo aquí tenemos toda la colección aquí la hemos visto y demás espero que os haya gustado este vídeo como digo vídeo original abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo gente apoyar este vídeo si os gusta realmente lo reaccionamos y queréis más de este estilo en el canal así que un placer y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau Gracias.